La resurrección de las personas y la vida eterna de ahora en adelante son nuestra realidad. Recordemos las líneas dadas en la introducción para que arraigados y confirmados en el amor tengáis potestad de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Podemos ver que desde tiempos inmemoriales se sabía que el amor juega un papel enorme en el logro de estados superiores de conciencia. Y no sólo el amor, sino también otras emociones positivas. A su vez, los estados superiores de conciencia ayudan a que las emociones positivas se vuelvan más profundas. Los estados superiores ayudan a que todas las células del organismo se llenen de estas emociones. Lo que a su vez conduce a un crecimiento espiritual aún mayor, etc. Este proceso es infinito y como ya se mencionó, la transición a estados de conciencia cada vez más elevados es el camino hacia Dios. La resurrección siempre es buena para todos porque refleja el hecho de que la destrucción es imposible. Esta información en sí misma es inmensamente beneficiosa. La resurrección siempre mejora la situación. Tengo muchos hechos concretos que indican que la resurrección es un acontecimiento beneficioso para todos. Por ejemplo, cuando después de la resurrección, el resucitado entra en contacto con sus familiares, las enfermedades de los familiares desaparecen. Por ejemplo, los tumores malignos desaparecen o los problemas, las cuestiones no resueltas se resuelven. Habrá muchos cambios positivos en su vida, su vida en general. Pasa a un nivel cualitativamente nuevo, el nivel en el que todo va como debería. Por tanto, la resurrección es muy beneficiosa para los vivos porque por el hecho mismo de su realización afirma el estatus de una vida completamente diferente. Y las personas, al aceptar este estatus, comienzan a vivir en un nivel completamente diferente. Inconmesurablemente más beneficioso que el que existía antes del hecho de la resurrección. Gracias. 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 Gracias.